bienvenidos a gloria en tu hogar vamos a arreglar este caos y un poquito más resulta que tengo una de las cabinas manchada uno la ve limpia pero si le cae el sol la luz del sol lo que está muy temprano por eso les pongo la lámpara todavía no ha entrado el sol por el por el tragaluz del techo se alcanza a anotar como las goticas de agua y estoy haciendo varias pruebas a ver si si desmancho por ahora no les voy a contar hasta que no la desmanche si no la desmancho pues no hay nada pero estoy haciendo todos los intentos ya le bajado mucho pero todavía le falta o sea si he logrado pero no todavía le falta vamos a ver qué sigo probando mil cosas hoy tocó cambio de sábanas entonces voy a cambiar sábanas de las tres habitaciones y a dos de ellas le voy a cambiar los tendidos cada vez me adaptó más como al rojo de esta pared y siempre utilizando oyéndome hacia el estilo náutico el primer tendido que le puse a esta cama blanco y ahora estas rayas para combinar con ese rojo de la pared ahí tengo más es común un rojo tirando como vino tinto como un granate no sé por eso me gusta más si fuera un rojo como con mucho naranja como no 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 es que me gustaría mucho este me parece mejor y me parece que combina lindo con los azules los blancos bueno miren la idea para las que no tengan donde guardar la cobija si no se la ponen a la cama en una canequita ahora vamos a limpiar le voy a sacudir a limpiar pantallas aprovechar que no está me pidieron un vídeo específico para con que limpiar las pantallas de televisor o de computador ya está en el canal para que no se lo pierda para sacudir lo mismo que la vez pasada voy a barzón con agua esta vez no voy a tratar madera o sea no voy a echarle ninguna emulsión a la madera simplemente voy a sacudir con esto lo mismo que las pantallas hay un vídeo exacto donde les conté cómo es la mezcla qué cantidad y qué cantidad de y cómo lo utilizo en las pantallas se los dejo aquí en la i porque ese vídeo ya está en el canal donde les muestro exactamente cómo mezclo todo donde venden el producto y si no es este cuál es el de de uno eso está en un vídeo recordar en el álgebra de baldó pues son tres y álgebra y aritmética y ya no recuerdo el otro pero a la geometría bueno ahí están son tres no uno como todas tienen en casa por aquí les muestro un pajarito que hay por ahí negro que tiene el pecho rojo muy lindo pero bueno se me fue muy rápido al momentico llega mi hijo y me toca ya terminar sin poderles filmar porque él ya estaba ahí a él no le gusta que lo graben ya llegó ahí por ahí está la maleta en la mochila pero ya quedó lista me devuelvo a quitar esta crema no será para autos por si piensan que será para autos me ayudó me ayudó pero no todavía no he logrado lo que quiero entonces hasta que no logre lo que quiero pues no les puedo contar si lo llegó a lograr pues les digo y si no ni modo seguirá manchada vamos a ver porque no es mugre listo vamos a la habitación de mi hijo menor aquí corrí el mueble saqué la basurita que había ahí y le moví un poquitico el escritorio ya estoy en la habitación de mi hijo menor y acá vamos a cambiar también sábanas el tendido no el tendido no se lo voy a cambiar le voy a lo voy a voltear por el otro lado de la otro lado porque todavía no está como sucio y voy a barrer no sé pero a ellos les encanta cualquier cambiecito que uno les haga en la habitación cualquier cosa grande llegó y es que hay tan bonita y lo que hice fue cambiar bueno estaba estrenando el tendido lo tenía desde el año pasado es el ese de rayas lo conseguí creo que fue en de uno si mi esposo lo compró y llegó con él y yo lo guardé porque como recuerden que estuve tanto tiempo buscando la casa bueno y el pequeño también llegó y vio como algo distinto más limpio no sé a todos yo creo que nos encanta cualquier cambio y la energía se mueve no sé por qué pero la energía se mueve como que todo fluye más siente uno menos pesado el ambiente y cuando uno hace aseo y si mueve los muebles aún más yo me imagino que ustedes lo han notado por eso uno siente como que como que descansa como que es por eso porque como que la energía tiene otro rumbo todo se ve distinto eso tiene su cuento ahí está también es la vista está desde acá y acá tengo unas suculentas que tengo que organizar ponerles piedrita y sembrar de pronto otra vamos a mi cuarto y estamos haciendo lo mismo ya yo había quitado las sábanas que habían que yo creo que si vieron el vídeo pasado hace 15 días eran otras las que ven seguido en mi canal seguramente ya lo notaron y las que no es porque son nuevas bienvenidas denle clic a ese botón rojo suscríbanse en activen esa campanita regálenme un like para que no se pierdan de todo el contenido del canal bueno ya aquí termino y me voy a organizar que tenemos que salir a hacer una vuelta con mi esposo y ahí vamos a traer unas cositas que nos hacen falta y pues seguramente se las si puedo se las grabo y listo listo acabamos de llegar y mírenme en cómo está la tienda sí en mi casa de tienda este es el mecateadero de todos entonces yo lo organizo como una tienda todos los paqueticos así eso me ha ayudado a que no se me queden los viejos atrás o el reguero o el poquitico entonces los los organizo ahí en ese canasto y saco pues si necesito agregarles algo a la lonchera algún dulce o alguna cosa bueno en fin esto es lo del mes no es que semanalmente sea todo esto no 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 esto es lo del mes pero ya como de tenerlo ahí y de ser lo mismo no es como ese a ver como cuando a uno no le compran casi me cato en la casa o nosotros le decimos me cato al dulce acá en Colombia que la mamá o el papá traen cualquier cosa y en dos días no hay nada se desocupa como por ese tema de restricción no aquí pues el grande si tiene libertad el pequeño siempre me pregunta dependiendo de la hora o sea si él acaba de llegar del colegio él puede sacar algo tranquilo pero aparte pues de si yo le sirvo algo y él quiere un dulce pero como no es no ha estado como encerrado ni poquitico ni y siempre hay como que ya no es novedad entonces ya no se tiran como pirañas porque yo me acuerdo que mi casa era así llegaba mi mamá con el mercado y todas mami que trajiste y eso parecíamos pirañas en dos días no había nada claro que es que éramos seis voy a organizar unas salchichas que me llegaron yo guardo unas en una cajita siempre las lavo como vieron y guardo unas y las otras las congelo y seguido seguido estoy enjuagando esa cajita y eso hace que me duren mucho o sea a veces se nos quedan las carnes frías mucho tiempo ahí y se dañan por ese mismo juguito que es que riegan también tengo un vídeo se los dejo aquí en la i de cómo congeló las carnes frías se pueden congelar no les pasa nada entonces pongo unas en este recipiente en el que ven ahí las meto al enfriador y las otras que quedan al congelador cuando estas se terminen bajo las otras y listo no tiene ciencia amaneció el día espectacular mírenme en la ventana del solazo que está siendo tan hermoso ya va haciendo el mediodía mi esposo se fue a comprar verduras que nos hacían falta y enseguida me llega con ellas pero ya va haciendo el mediodía también va a traer almuerzo voy a guardar los trastes del desayuno que como salimos a hacer una vuelta no hubo tiempo de guardarlos pero casi nunca los dejo ahí pero nos falta el día pues que los dejen que el oficio por favor no dejen que el oficio se les vuelva una esclavitud o sea hay que hacerlo ojalá uno de no se acostumbró uno a dejar la cocina sucia bueno eso sí que no lo hagan nunca a dejar los trastes hitos ahí ese tipo de cosas pero que no sea una camisa de fuerza que eso no le genere frustración que no ustedes uno ustedes en otro lugar haciéndose un examen o algo y ustedes preocupadas porque el pocillo quedó ahí escurriendo por no sé por cualquier detalle en la casa que les guste el aseo que en su casa se note que que la energía fluye que hay limpieza porque es muy importante pero que no las marque que no sea un problema porque a veces genera problemas entre los integrantes de la familia bueno si me ven un moradito por ahí en la mano es que me estaban haciendo otra vez un tag pero un chequeo ya estoy bien por lo del tumor y eso me están revisando el pulmón no sé qué y tengo en la mano pues el morado de la como se llama cánula bueno donde me pusieron el contraste por si me ven un morado por ahí cuando abro las manos o el brazo como en la comisura del codo pero no me pasó nada pues nada estoy bien después les contaré los resultados pero yo espero que todo perfecto y la doctora también simplemente es un chequeo mi esposo acaba de llegar con carne con pollo porque como ven tenía mis recipientes vacíos yo los guardo la mayoría me llega porcionada los porciono y ya los meto en estas canásticas que cada una tiene como su marca una cerdo en la otra cerdo pero ya costilla y chicharrón y pezuña en la otra res en otra pollo y así la carne me llega porcionada y yo separo porque a veces bueno si de pronto no le dije a mi esposo cuantas porciones o me trae más yo reviso que sean como las que necesitamos para no sacar sino lo necesario se pone a descongelar y se deja ahí de pronto en la carne de cerdo si le pido un poquito más porque es como la que recurro siempre o sea si no quiero pensar qué hacer una carne a la plancha ensalada entonces esa mantengo un recipiente con con aliñitos y con ella descongelada ahí a la mano y normalmente le pido paquetes de ocho porciones y ya las organizo para que nos queden para todos no sé si alcanzan a ver que en mi posuelo hay una rejilla las nuevas pues las antiguas ya conocen esa rejilla ahí sobre esa rejilla pongo el pollo miren una de las ventajas de tener esa rejilla ahí que la carne o lo que yo vaya a desinfectar no me toca el fondo aunque yo ya la ve el posuelo al principio me imagino que se dieron cuenta el pollo no todas las veces lo hago a veces lo hago un poquito cuando llega como con mucho líquido de la tienda o de la carnicería pero de resto no van a ver que en un momento lo cojo con pinzas pero simplemente pues por no ensuciar la otra mano y como estoy cogiendo plástico pero no 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 más pues porque si uno tiene las manos limpias no es que yo lleve la asepsia hasta ese punto no para nada recuerden que es la comida de mi casa ahí es para no ensuciarme la otra mano que me la ha pasado lavándome la mano pero no es más yo compro la carne para dos semanas 15 días y recuerden que pues es mi esposo el pequeño lleva lonchera o sea casi que todas las comidas son aquí el grande pues ya tiene como ya está es en trabajo de grado y terminando materias y no sé que ya sólo le faltó un año y lo próximo es la práctica se la pasa mucho acá y como trabaja en sistemas se la pasa acá o sea la habitación del parecido oficina entonces y bueno esto es lo que consumimos más o menos en 15 días en estos recipientes pongo la carne que voy a dejar en el enfriador que siempre tengo de cerdo ahí siempre lista por si necesito y simplemente le agrego adobo para carnes que yo misma hago en casa te los dejo acá en la ahí de cómo los preparo para que tenga la receta del adobo colombiano y algunas las parto porque el más pequeño pues no se come esa carne tan grande y las otras y las dejo enteras esto me puede durar dos días las tijeras que vieron son las tijeras de la cocina con las que se corta un poco yo bueno y las yo las utilizo también para cortar carne súper fácil son súper ricas en de uno las consiguen es que en de uno hay en dollar city las consiguen y mejor que partir es cortar a mí me encantan el lado lo preparo y lo dejo congelado tiene cebollas de las tres tipos de cebollas tiene pimentón tiene ajo tiene triguisar tiene eso de pronto a veces le he hecho o laurel unas veces otras veces le he hecho tomillo que todas las carnes me queden impregnadas y saco el exceso como de líquido de agua ellas van soltando un poquito de agua también o de sangre bueno en fin y listo ya van esas van al enfriador lo demás para el congelador y acá estoy metiendo todas las bolsitas sucias miren el caos que tengo porque vamos a organizar nevera este no era mi plan ni siquiera tengo ropa de trabajo o sea con lo que vine de la calle pero empecé y como que me fui me fui me fui así todo fluyó y lógicamente lo primero es sacar todo lo que hay en la nevera vamos a lavar todos los recipientes de la nevera yo creo que desde que estaba en la anterior casa yo no hacía esto o sea desde por ahí desde abril yo creo desde abril o mayo yo no hacía esto y bueno ya le hacía falta o sea claro que yo he limpiado mi nevera pero de lavarla no no estaba pues tan caótica pero sí sí siempre había polvito sucesito un pegotico ella ya era urgente y se van poniendo muy opacos todos estos recipientes de acrílico de colombia los recipientes azules son de dólar city y los canastos cafés son de la marca rimax y los venden en concentra bueno este de tapa azul que es el de las cebollas es el de es de topperware y mire lo que hago lo lave y después la esponja con la esponja la un recipiente donde tengo café café que pongo las gavetas para que no vuelan las gavetas a nada por dentro con ese café voy a darle un repasón a este recipiente para que para que me ayude con el olor a cebolla no se lo va a quitar si yo se lo dejara y sí pero como es un jugador no más pero me va a ayudar a que la esponja no me absorba ese olor a cebolla que tiene el recipiente y a que el recipiente pierda un tris el olor porque hay permanentemente está la cebolla entonces no le voy a quitar el olor porque es bobada o sea quitarle el olor a cebolla para meter otra vez una cebolla o al menos el recipiente que tengo para eso listo yo les aconsejo que los recipientes que tengan para guardar en la nevera como por ejemplo este de la cebolla traten de que no tengan cauchos yo tengo algunos con cauchos como los de las carnes frías como el de el cilantro pero en la medida digamos el cuando pongo a descongelar carne o en el que guardo el queso no tienen caucho porque este el que va por el borde porque esa lavadera de sus cauchos no que pereza o yo no sé si alguna le gusta pero a mí no me gusta entonces es ir cambiando los despacio por unos que le tapen a uno bien pero que no hay no tengan ese caucho que pereza se llena eso de mugre ahí no 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 yo el único caucho que quiero en mi cocina es el de la olla presión eso porque me toca pero si no y todavía tengo varios recipientes así pero ese es como un consejo para las que punto apenas los estén comprando o los vayan a cambiar no sé acá pueden notar cómo está la niña bueno les cuento que no almorzamos que les conté y después les dije bueno vamos a arreglar la nevera pero eso fue otro momento yo almorcé y algo me decía gloria tienes que ir a hacer siesta gloria tienes que ir a hacer siesta y yo a mi cuerpo no le voy a negar ese derecho me fui me pegué mis dos horas de sueño con mi vestido me acosté en la cama me puse la mantica saben que tengo manticas encima de la cama y así cual princesa dormí dos horas y ahora bajé y ya está oscuro porque se largó un aguacero o sea luego de arreglar carne metí al congelador y me fui a dormir y ya eso bajé desocupé nevera pues no es que hubiera dejado todo eso hay descongelado porque pues se me daña la comida no lógica hacer entonces ya bajé y bueno vamos con este proceso la nevera la en jabón es simplemente con un poquito de jabón de lavar platos y ya listo no necesitan más y ya después limpia 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 hasta que quite todos los excesos de jabón si alguna tiene moho en los cauchos de la puerta le dejo el vídeo por aquí en la i que es buenísimo se los deja blanquitos miren les voy a enseñar cómo poner este artilugio el del agua yo no lo uso para agua primero meten el conducto listo después en una diagonal donde tengo el dedo miren ahí meto ese a presión tron suena y después el otro lado las que tengan esta nevera de hacer yo no le utilizo el dispensador de agua porque no me parece como muy práctico ni muy higiénico entonces ahí pongo en huevos estos son los canastas los canastos que utilizo en la nevera como les digo ya les dije de qué empresas eran si no devuelve el vídeo que les muestro dónde compro les digo dónde compro los azules los cafés ese transparente creo que lo traía otra nevera que tuve ya tuve nevecon y estoy feliz con esta pero una nevera demasiado grande para mí en la parte superior carnes el queso que tenga en exceso y lo envuelvo en papel queso quesito esto hace que me dure más porque está la parte más fría de la nevera acá en el enfriador y eso me la conserva entonces la carne que adobe vale si tengo carne para descongelar las carnes frías van ahí y el queso les voy a decir más o menos cómo organizo yo por si alguna toma ideas no es una camisa de fuerza o sea si no me cabe pues utilizó otro lugar de la nevera como todas la nevera está viva porque dependiendo lo que como en esa semana de si hay un evento en la casa en fin acaba la leche en bolsas cuando no hay bolsas esa canasta no está lógicamente serían cajas dependiendo de la marca de leche que consumamos en ese momento y a veces mi esposo va y no hay en ese momento leche entonces compro otra marca no somos como perecosos para eso no le tenía el vidrio al revés y no me había dado cuenta en la parte superior también todo lo que sean jugos yo mantengo una jarra con agua de cáscaras de piña que me encanta hacer aromática con esa agua y esencialmente eso es lo que hay lo que sean como bebidas abajo arepas si hay algo de fruta picada en este caso piña si quedan restos de la comida entonces mantengo estos recipientes sin caucho rectangulares o cuadrados para poder apilar y los limones en esta canastica en los canastos de abajo en la mitad cebolla y cilantro la azul es todas los tres tipos de cebolla larga redonda roja blanca y en estos canastos en ese el o de ensalada sea zanahoria tomate ese tipo de cosas y en el otro fruta para jugos o aguas de fruta como le dicen en méxico miren acá que rábano que ya con que zanahoria que tomate en las canastas cafés también utilizo una para repollo lechuga porque como son tan grandes el papa y plátano esta papa me ha ido con ella bien ahí no se me pone blandita nada me ha ido muy bien no sé me gustó y desde que lo hice una vez dije yo se quedó en la nevera entre menos cosas tenga afuera mejor arriba lo utilizo para huevos que sólo hay 4 pero bueno ya yo creo que mañana hay que mercar los sazonadores para carnes la mantequilla en cubitos cilantro eso que el líquido hay que se mueve el cilantro y esto es una cosa que una una como unas como se llama unos granitos que toman mi esposo es que para el colesterol o no sé que una cebada bueno sólo lo muele lo pica lo su menjurje todas las mañanas como en agua no sé él se hace su remedio solito listo aunque no tiene nada pero él previene la mantequilla yo la parto en cubitos de estas barritas y la mantengo arriba y almaceno alguna mayonesa para mi hijo mi esposo a mí no me gustan las salsas abajo tengo solo salsas dulces o sea mermeladas yo salsas casi no tengo en la casa algún jugo el suero que mantengo en la nevera por si una emergencia no sé lo que uno necesite poner ahí en ese recipiente azul hay un néctar de duraznos o un néctar no como un dulce de duraznos y bueno ahí podrían ir los dulces gaseosas estas son como inusitas chocolate como si fuera nutella pero en pequeñito y ahí mantienen frías entonces se las mantengo ahí a los niños estos son limón mandarín para hacer limonada nos encanta entonces ahí en donde está la papa me sirve para guardar y listo yo creo que ya no me falta nada más entonces ánimo niñas arreglar esa nevera que no hay disculpas si es que les afecta el frío pues la desconectan pero no hay disculpas para no organizar la nevera este es el desgraciado que me picó la espalda bueno me perdonan ahí lo mal vestida pero como estuve haciendo siesta no me fijé y el vestido como que se bajó bueno en fin ustedes me entenderán estoy organizando ya el congelador en la puerta fruta aliños si hay algún hielo de esos que uno se pone en la cara por si se aporrea ese tipo de cosas las tengo en la puerta de mi nevera y ya en el congelador en la parte de abajo car todo lo que sea carne de cerdo en el centro en una canasta transparente como carnes frías en la mitad un pescado ese tipo de cosas y en la parte de arriba pollo y carne de res así tengo las canastas entonces estas dos que ven son certos en la mitad carnes frías en el centro de la nevera iría pescado que no hay en este momento entonces está vacía o algunas arepas arriba ahí en la que coloqué pollo en la que voy a meter en este momento carne de res y en el centro verduras o leguminosas en frijol arberja y mazorca este tipo de cosas si te llegaste a este punto es porque te gustó te pido que me regales un like si te gusta mucho el contenido y quieres apoyar el canal abajo hay un corazón con el signo pesos de donde me puedes regalar desde un café hasta algo mucho más costoso si no no importa igual eres bienvenida y con que me regales tu like yo estoy contenta recuerda que esto es gloria en tu hogar por acá verás unas imágenes con otros vídeos de mi contenido para que lo disfrutes un beso chao no